Enseñó que la lectura de un poema se hace con todos los sentidos y con el entendimiento. Javier Villaulúti. Homenaje nacional a 100 años de su natalicio. El Instituto Nacional de Bellas Artes invita a disfrutar de las actividades en diferentes foros culturales. Consulta cartelera. Consejo Nacional para la Cultura y las Artes.